Ya vamos a presentarle a una bonita comparsa, digo bonita porque está cuajada de una chica de unas bellezas, muy guapas todas, que seguro que le van a poner una fantástica guinda a esta tarta de esta final. Una comparsa de Cádiz que está la letra y la música de Juan Fernández Domínguez, la dirección de Francisco José Rueda Romero. Con todos ustedes, la comparsa Cabaret. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, y...! ¡Damas y caballeros, volateros y conocidos! ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? Pasen y sean bienvenidos al cabaret. Pasen y sean bienvenidos, es un placer presentarme. Me alegro verles que estén por aquí, que aquí tenemos la fórmula más bella. Pasen y sean bienvenidos al cabaret, oh cabaret, oh cabaret. Dejan sus problemas en la puerta, la vida es una desilusión, olvídenla. Aquí dentro las penas se olvidan, la música es bella, la danza es bella, las chicas son bellas. ¿Queréis que os presenten a las chicas? ¿Queréis que os presenten a las chicas? Pasen y sean bienvenidos al cabaret, oh cabaret, oh cabaret. Y aquí llegamos con esta comparsa, a este lugar del dios de la alegría. A este rincón donde nace la farsa, donde se cumple nuestra fantasía. Y aquí llegamos con esta comparsa, para gozar con nuestros carnavales. Quería al mundo que viva la maya, que envuelva esta tierra de las libertades. Y aquí llegamos con nuestra alegría, para que el mundo olvide sus males. Para que el aire se imprende de vida, con una sonrisa en los carnavales. Carnavales, 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 carnavales. Con mi comparsa te quiero cantar, te quiero cantar. Bien, bien. 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 Quiero cantar. Bien. Bien. ¡Gracias! 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 Yo no entiendo lo que dicen, que no cuentan con amigos, que los amigos no existen, que eso me parece triste, eso lo tienen conocidos, y que cuando no los esperan, que dan puñadas traperas, esos son los pobrecitos que no tienen el cariño de un amigo que los quiera. Hoy yo puedo presumir que va la vida por mí Si a mi amiga no la cambio nunca me traicionará Que un amigo, un tesoro y el que no tiene un amigo No sabe lo que es la amistad ¡Ole! 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 Muere, ¿eh? Mira, mira, muere Una, dos, tres Mujeres, grandes mujeres, el mundo movilizaron Y nuestra historia escribieron, letras que no se borraron Una mujer de su pueblo, de Vita Perón De Camisao de Argentina, su revolución Madre Teresa en Calcuta, bendita mujer A los leprosos y pobres les dio de comer Fue concesión la que reformara La ley de los presos reclamando justicia Y a una mujer a Francia salvada Fue guana de alto con su espada y con su vida Mujeres son, que hicieron historia Con su coraje, con su alma y su gloria Fueron mujeres valientes, que lucharon por lo suyo Fueron mujeres valientes, que murieron por su gente Para mejorar el mundo Y entregaron su existencia Sin más premio que el cariño Sin más triunfo que miseria De quien vivió en la pobreza, de lo desfavorecido Fueron mujeres valientes, que murió por la igualdad A las mujeres valientes, que lucharon por la paz A las mujeres del mundo, mi canción es mi tributo Mujeres de la libertad Fueron mujeres valientes, que murió por la paz ? ון 모든 ¡Gracias! 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 Castigarán a los que castigan cuando este teatro se va rota ilegalmente Castigarán a los que castigan cuando por la cara cuellan a su propia gente Esta legal es el patronato que este concurso está hecho a cuatro Impusieron a los juniors y pagamos el sacrificio Y quitaron por la cara infantiles juveniles porque no dan beneficio Dieciséis premios de menos, pero no le da vergüenza De romper las ilusiones, castigar el mago, vengan a la joven, es promesa La cantera sigue aquí, y con la misma pasión Y que sepa el patronato que estará a pie del cañón Y por mucho que le imponga con su ley y con su norma Acabará con mi ilusión No, 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 ni, no, 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 no ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos a verla ahí! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! Este verano me saco una perrilla de dependientes de pesitos ni partes por esa fecha era el cumple de mi primo y de la tienda lo quería regalarle Terminé por comprarle un Disman Sony que me petré con última tecnología A los dos días vine a la tienda llorando y con el Disman he hecho una porquería Me dio prima, los del Sony me han engañao ponían que yo que lo diré y se ha chocado Soy bailarina y bailando logro mi sueño de lo que vive sin amor y sin amigos sin la cosa del querer Soy bailarina y sus sueños podrán caber en mi camarón, en mi camarón ¡Bien! ¿Qué bien lo pienso que son? ¡Qué bien lo pienso cuando voy a Carranza porque le equipo en segundo es confianza y aunque no tengamos estadio pa' primera todo los domingos nuestro campo se llena El que mejor lo ve es del parapente, desde lo harto se ve todo estupendamente. Yo no comprendo cómo puede estar allá arriba, si Dios carajazo más grande de su vida. Dicen que a los dos días salió de residencia, pero hizo mierda la torre de preferencia. Soy bailarina y bailando logró mi sueño, de los que viven sin amores, sin amigos, sin la cosa del querer. Soy bailarina y sus sueños podrán tener en mi cabalet, en mi cabalet. En San Antonio había una pista de hielo, y a patinar fuimos un día a todas las niñas. Algunas preferimos quedarnos afuera, para ver cómo seca toda la viña. Pero ya no se sientan las pareditas, que se daban cariño en la brazoleta. Por culpa de la máquina hace tanto frío, que el telepista tuvo que cambiar la oferta. Por un pedido superior a 30 euros, le daban una bufanda y una rebeca. Soy bailarina y bailando logró mi sueño, de los que viven sin amores, sin amigos, sin la cosa del querer. Soy bailarina y sus sueños podrán tener en mi cabalet, en mi cabalet. Soy bailarina y sus sueños podrán tener en mi cabalet. Soy bailarina y sus sueños podrán tener en mi cabalet. Salta a la segunda, y sus sueños podrán tener en mi cabalet. Salta a la segunda, y sus sueños podrán tener en mi cabalet. ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres, y... ¡Vamos! ¡Vamos! Al bailar me siento libre como las olas del mar al bailar expreso con mi cuerpo esa libertad y bailando olvido la violencia de los hombres el racismo y la incultura este mundo de la guerra y bailando vivo como viven los amores como vive la locura como vive la inocencia y bailando sueño alcanzar la utopía siento que los vientos llevan mundo la alegría al bailar al bailar pretendo olvidar las desgracias que cubren el cielo al bailar yo sueño caminos que llegan hasta un mundo nuevo sinvergüenza 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 me llaman sinvergüenza porque no entienden porque no entienden que soy joven y yo me visto como quiera sin nada que perder sinvergüenza y por eso a mi me llaman sinvergüenza soy joven mi moda de otro siglo yo vivo adelantada sinvergüenza la vieja que no entienden mi estilo es tan horrorizada sinvergüenza no sé por qué no sé por qué me llaman a mí sinvergüenza y más allá de la puerta saliendo del cabaret podrá encontrarse una guerra salienta, dura y cruel donde mueren inocentes por las balas de un cañón donde se mata la gente por culpa de una nación la guerra para los locos que mueran a asesinar y son cobardes y pocos cambia la humanidad y más allá de la puerta saliendo del cabaret está la más grande guerra sangrienta, dura y cruel si tú me dieras la mano me subo a la luna y si me quieres te quiero como nadie te querrá si tú me dieras un beso sería mi fortuna no tendría duda a quien debo amar a quien debo amar si me pintara un mundo más bello que el mío seré tu cielo tu suelo tu mar y tu río y si me prestas tus labios yo lo besaría que suerte la mía tenerte mi amigo gracias gracias por quererme sin los prejuicios gracias por tenerte amigo mío compartiendo aventura y hasta el aire que respiro compartiendo esa locura gracias gracias por estar conmigo con la música vivo con la música sueño para mí es el lenguaje más universal vamos arriba porque bailan las almas más oscuras y tristes y se olvidan las penas en la humanidad con la música bailan los niños y viejos cuando le llega el ritmo hasta los sentimientos con la música se hace la vida más larga y por eso mi vida es un gran pentagrama quien no ha bailado en su vida una vez quien no ha soñado con una canción quien no ha llorado en su vida una vez con un bolero que hablaba de amor quien no ha reído en vez de llorar con melodía en el corazón quien no ha cantado canciones a más nunca sabrá cómo suena su voz con la música vivo con la música vivo con la música siento con la música visto sin duda con la música vivo los poemas más bellos con la música vivo con la música adesso es la letra más bella Y aquí se acaba por hoy la función, mañana volveré. Sean felices, se acabó, se cierra el cabaret. Ya me retiró, por hoy se acabó, que lo pasé usted bien. Ya me despido con mi canción, se cierra el cabaret. Mi cabaret hoy cerrará, pero mañana si lo quiere de nuevo abrirá. Y aquí se acaba por hoy la función, me debo despedir. Pero le digo de corazón, que pueden aplaudir. Y aquí se acaba por hoy la función, me debo despedir. Sean felices, se acabó, se cierra el cabaret. Y aquí se acaba por hoy la función, me debo despedir. Pero le digo de corazón, que pueden aplaudir. Ya me despido por hoy se acabó, que lo pasé usted bien. Ya me despido por mi canción, ya me despido por mi canción, ya me despido por mi canción. Se cierra el cabaret. Oliveira, gracias. Ja, me despido. ¡Gracias!